Quería mostrarles este repositorio en particular y cómo funciona Se encuentra ahora mismo en github, si ustedes van a esta dirección Se encuentra el código entero ahora mismo disponible como licencia MIT y como open source O sea, ustedes pueden inspeccionarlo de su propia manera Y ya hasta tiene el continuous integration activado y todo Primero una prueba rápida para mostrarles que todo el test está funcionando Solo toco si ejecuto los test de truffle Los test, ahí están, los test están funcionando Estos son específicamente los que vamos a hablar ahora Del XtbController en particular y cómo acuñar y quemar monedas Aquí está el código descargado en mi computadora Todo esto se maneja principalmente de la interacción de dos contratos El contrato Xtb y el contrato XtbController El contrato Xtb es esencialmente un token ERC721 Eso es un test estándar en Ethereum Que acuña un token, hace un mint a un usuario Y ese token funciona como una especie de factura que está dirigida a ese usuario Para el usuario poder tener acceso a los documentos Que nosotros tenemos, el usuario tiene que quemar el token O sea, que esa dirección no tenga el token identificado a ese URI Se tiene que hacer por medio de esta función que es burn Ah no, se hace por burn Burn antes de ejecutar llama a esta función Que es before token transfer Y si la dirección es cero, o sea, si se va a quemar Se hace el payment Y el payment este Lo que va a ejecutar es que Transfiere de un stablecoin A el contrato El pago para el contrato este Y luego un pago para el notario El que sería el notario El que está firmando la transacción El XDB controller todo lo que hace es que permite tener múltiples copias de XDBs Y tokens distintos Una copia para cada notario distinto O por si quieres pagar con otro tipo de moneda Aquí te deja utilizar esto Cualquier moneda compatible con el estándar Otro estándar que se llama ERC-20 Que se incluye DAI Incluye USDC Incluye Tether Coinbase Incluye muchísimas monedas Casi todas las monedas en la red Ethereum O sea, no estamos limitados a lo que podemos recibir Aquí en test Los test que verificamos acá Específicamente este de acá El Minting and Burning Está aquí en este archivo Si ustedes notan Esto de aquí es un pequeño ejemplo De cómo funcionaría esto En una aplicación real Aquí se obtienen los contratos deployed en la dirección Según lo que está publicado aquí en los contratos Después usando el contrato ese Se pide un Data Source Provider Service Que ese sería un nuevo notario O sea, le pones el notario La cuenta del notario La dirección del documento que vas a intentar firmar Y el URL Y aquí datos extra para el documento El nombre Para que se publique Una vez ese documento ya está registrado en el contrato Directamente acá en el controller Directamente registrado Directamente registrado Entonces Entonces va aquí directamente al Golden Path Esto de aquí es nada más para verificar Para crear una moneda falsa Esto es para la prueba Esto es para crear una moneda Una moneda solamente para prueba Y darle al usuario Al token holder un poco de dinero Para crear de nosotros dinero Y dárselo al usuario Ok Una vez tengo el ID del documento Todo el contrato Una vez que firmas la versión nueva del documento Le mandas el ID de la transacción Quien es el notario Quien es el notario que lo está firmando Y quien es el que va a recibir el token Y el URL del token Y el URL del nuevo documento Una vez que se acuña ese token Eso funciona como una factura Tenemos el ID Y aquí verificamos que el ID exista Y que el usuario ese tenga Que nada más tenga un token En este caso Cuando el usuario recibe el token Cuando el usuario recibe un token Entonces para poder recibir el documento en sí Tiene que quemar el NFT Para eso utiliza el contrato Y burn La función de quemar el token Y el token ID Lo importante es que Esta cuenta tiene que tener dinero Ya como habíamos hecho Habíamos agregado dinero Directamente aquí en esta línea Le habíamos creado dinero Directamente de lo que nosotros habíamos pedido antes Que es un contrato RCE20 Generamos dinero El dinero que estamos usando ahora para pagar Una vez que se quema el dinero Aquí verificamos Que ese dinero se le ha enviado Que el dinero se le ha restado Aquí El dinero se le ha restado A la cuenta del cliente A la cuenta del usuario Y se le ha agregado al contrato Y se le ha agregado Y se le ha agregado A la cuenta del payment address Que normalmente en este caso Sería el notario Como digo Este código Está disponible en GitHub Para que ustedes puedan Entenderlo un poco Con más calma Y para que puedan Revisar como está funcionando En particular Y también estamos aceptando PRs Estamos aceptando Issues Para poder continuar Mejorando la plataforma Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!